Desde Euskal Herria Bildu vamos a volver a manifestar en la reunión convocada por el Endacari una posición que hemos mantenido porque creemos de justicia mantenerla y porque creemos que es la única vía que nos puede acercar hacia una mejora de las condiciones de vida de nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas que tiene que ver con la necesidad de abordar una reforma fiscal profunda que nos haga caminar hacia la justicia social porque es necesario que en la medida en que no somos capaces de aumentar la recaudación se eleve el nivel de endeudamiento público para hacer frente a las necesidades de la gente porque tenemos que acabar con todos los recortes y los ajustes que nos vienen impuestos desde madrid y bruselas y tenemos que romper con la dinámica de gobiernos cómplices con esas medidas y con ese modelo que está arruinando a la gente de nuestro país y porque creemos que es necesario abordar un plan integral para crear empleo de calidad empleo digno y con derechos y desde luego así podremos avanzar hacia la consecución de un nuevo modelo económico y social esas son las políticas que exigimos y son las que vamos a trasladar a ese acuerdo convocado por el endacari señalándole también en esa mesa que lo que este país necesita y tiene que validar son acuerdos con la sociedad, acuerdos con los sindicatos, con los agentes sociales, con la misma gente que se moviliza día a día para reclamar unas mejoras evidentes en sus condiciones de vida cada día más depauperadas.